Cámara, acción, le diste, está grabando ya, bueno mi gente, bienvenido a este contenido, algo diferente, venimos modo navideño, Jesús Santísimo, ah pero te tienes como un eco, mi amor y que fue lo que tú me pusiste aquí, gordo que fue lo que me pusieron, mi gente, vamos a presentar este bajo que ustedes se han olvidado de él, el Tornado, se escucha bien, el Tornado 5600 JBL, esto en realidad es 2800 RMS, mi gente, ya ustedes lo conocen con un cartón prensado, patentizado por la marca JBL, este bajo, como ustedes pueden ver, tiene bobina de 4 pulgadas, con 4 camadas de alambre, 100% cobre, con bigote de cobre también, vamos a ver si se lo pueden mostrar por aquí, mi amor, mira aquí abajo, ahí, trata de enfocarle para que ellos vean, tiene doble, tiene doble araña, andamos hoy diferente, algo navideño, ¿no?, entonces, suspensión aquí con doble tela, como pueden ver, enfócale ahí, mi amor, para que ellos vean, enfócale aquí, también ahí, que tiene una mejor, tiene una mejor vista, un cartón extremadamente fuerte, vamos a voltearle por la parte de atrás ahora, para que puedan ver, ahí pueden ver, mi gente, miren aquí, de 4 ohmios, muéstrale esta parte, mi amor, por aquí, el cartón, miren, ese cartón, ese cartón ya viene con una microfibra celulosa, que no tienen que hacer absolutamente nada, el que lo quiera reforzar, lo hace ya por cosa del personal, pero no es que lo requiere, ese cartón es extremadamente fuerte, ya lo hemos utilizado, en proyectos así, totalmente, sin refuerzos, hay una duda aquí, mi gente, miren esto, lo que significa, el tema de los 4 ohmios, mi amor, el niño, está haciendo un desastre allí, hálalo un chip para acá, para que no lo vaya, sigue ahí grabando, no te opones, que estoy en vivo, nada más, hálalo para acá, un poquito, porque va acabando con ese quina ahí, ese niño, entonces, mi gente, este bajo le estaba explicando con los 4 ohmios, que veo mucha ignorancia con algunos, que dicen que los ohmios que aguantan más, señores, estudien un poquito, estudien, mientras menos ohmio tiene un bajo, menos corriente aguanta, porque el alambre que utiliza, se excita más rápido, y necesita menos corriente, a mayor cantidad de ohmio, mayor corriente, mayor consumo, y esto, me acaba de dejar, mi amor, no lo pusiste a cargar, no, no le he dado a nada, sigamos, mi gente, que esto es en vivo, entonces, mi gente, esto aguanta más corriente, porque es a 4 ohmios, ahora, 4 bajos de esto, bajan perfecto a 1 ohmio, excelente, ahí van a tener la ventaja, que se van a excitar más rápido, pero van a mantener el mismo aguante, de sus 2800 RMS, versus 1600, 1700 de la competencia, entonces, entonces, mi gente, este bajo, como ustedes pueden ver, es un bajo, que está hecho, para trabajar con frecuencia, desde, los 50, en adelante, eso es característica, del bajo, en sí, ahora, dependiendo la caja, que ustedes le hagan, él puede trabajar, de unos 30, 35 Gels, arriba, ya yo he hecho pruebas, donde, el bajo, se maneja, desde los 35 Gels, 30 Gels, a los 80 Gels, por arriba de, más 3, más 6, divide la competencia, en ese rango, ahora, ustedes están viendo, este Transformer, esto es un extraterrestre, esto es una mezcla, de un subwoofer, con un woofer, ¿por qué lo digo así? por el tema del cartón, la estructura, que él tiene, y el rendimiento, que él da, puede pegar, tanto duro, en alta, como en baja, lo que significa, que es un clon, digámoslo así, de dos líneas diferentes, ustedes saben, los bajos de goma, con los bajos de cartón, rígidos, son totalmente diferentes, en tono, aquí ustedes tienen, una media, entre ellos, porque este pega, tanto duro abajo, como duro arriba, y más, si lo utilizan, en una caja correcta, hay muchos que me dicen, no, porque yo lo he probado, pero usted lo ha probado, en la caja de otro bajo, usted no lo ha probado, en la caja, que él lleva correctamente, entonces, no podemos comprar, un vehículo Honda, para ponerle, un motor de Toyota, porque puede, que no funcione bien, por algo son marcas, diferentes, cada producto, tiene sus parámetros, así que mi gente, se me acabó la pida, pero ya ustedes saben, estamos activos, de Digital Twins, en Navidad, allí para la próxima, ponle, ponle pida, no, me dejo a mitad del camino, ya corta,